En este debate, mesa, redonda, lo que vamos a intentar es aterrizar la realidad del concepto de industria 4.0 dentro del entorno industrial del País Vasco. Y por tanto, bueno, pues hay una muestra representativa de agentes claves en la realidad de la industria vasca y vamos a estructurar el debate en tres bloques, cuatro bloques. El primero es hacer una reflexión rápida sobre los retos y la visión que esto genera para nuestra realidad. El segundo, qué necesidades están desde una perspectiva de conocimiento, tecnología, personas. El tercero, una perspectiva de qué tipo de servicios pueden acompañar al desarrollo de esa industria 4.0, qué ideas podemos compartir, provocar, poner en la mesa para que se generen dinámicas de reflexión. Y el cuarto bloque sería hablar de qué necesidades podemos precisar o identificar para avanzar en eso desde una perspectiva de complicidad público-privada. Vamos a empezar, por tanto, el primer bloque de preguntas. La palabra es para Agustín, del Centro Tecnalia. Agustín, desde vuestra visión como agentes clave del mundo de la ciencia y la tecnología, ¿qué tecnologías creéis que van a jugar un papel relevante en la industria 4.0 de Euskadi? Y si puedes darnos ejemplos. Yo creo que ya hemos visto, no sé si se oye, ahora sí, desde el punto de vista de tecnología ya hemos visto a lo largo de la mañana un montón de ejemplos, quizá más en el entorno mundial. Yo quizá aquí el dato que facilitaría es un poco, o sea, desde el punto de vista de la tecnología podemos hacer un montón de desarrollos muy relevantes. Entonces, quizá aquí el foco está puesto en el cliente, hemos visto que el cliente es fundamental, del cliente hemos pasado a la customización masiva, de la customización masiva a lo que se viene a llamar, hemos pasado de una manufactura a una infofactura, donde la información juega un aspecto relevante. Entonces, ahí nos aparecen como dos bloques grandes, ¿no? El bloque de las tecnologías asociadas a cómo mejorar la comunicación entre hombres-máquinas, entre máquinas-máquinas, hemos visto un montón de ejemplos. Y ahí nos aparecen CPS, Internet of Things, todo lo que hemos estado viendo. Y luego el segundo bloque alrededor de la flexibilidad. Entonces, tecnologías alrededor de la flexibilidad. Entonces, tecnologías alrededor de la flexibilidad nos han aparecido la robótica colaborativa, nos han aparecido dispositivos de cómo ir cambiando en tiempo real los medios productivos. Y os diría aquí, lo que tenemos en el primer bloque, nosotros hemos trabajado mucho en todo lo que tiene que ver con esa comunicación máquina-máquina, hombre-máquina, en aplicaciones concretas de cómo modificar en tiempo real procesos productivos de plantas en base a determinados parámetros que le afecten al cliente. Es decir, imaginaros, queremos reducir el consumo energético en una planta en la que el consumo energético tiene un peso relevante en su estructura de costes. Pues la idea es no tanto meter una tecnología por meterla, sino que nuestro objetivo es reducir ese consumo energético. Y por lo tanto, lo que hacemos es meter smart counters como ejemplo, como uno de los ejemplos. Es decir, contadores inteligentes, que se ha hablado mucho en el entorno ciudad, en la máquina, de manera que esa máquina es capaz de estar conectada incluso en un momento dado a tarifas eléctricas o a planificaciones de producción y cambia los procesos de esa máquina en función de si queremos optimizar o no los consumos energéticos. Eso sería un ejemplo de cómo pasar información de una manera relevante. Pero sí querría resaltar el hecho de que el objetivo no es tanto la tecnología como el qué queremos conseguir con esa tecnología, con esa comunicación de datos. Aquí lo que queremos es reducir el consumo energético dentro de la línea de producción. Y en la parte de robótica, por ejemplo, de flexibilidad, centrándome en la parte de robótica colaborativa, pues ahí tenemos proyectos muy interesantes alrededor de cómo introducir en líneas de fabricación que ahora son básicamente manuales o de ensamblaje básicamente manual, ese concepto de nuevos robots que están trabajando con las personas. Y aquí enseguida la gente suele preguntarnos, ¿no hay una oposición por parte de los trabajadores a introducir esos robots y tal? Pues es justo lo contrario. Es decir, hay un montón de operaciones que a los operarios no les aporta nada, repetitivas, en algún momento incluso tóxicas. Son ellos los primeros que están diciendo, no, no, quiero que esta parte de las operaciones la haga el robot y además quiero que la haga conmigo porque hay otras partes en las que yo soy muy eficiente. Esas son implementaciones reales ahora en talleres en el País Vasco. Gracias, Agustín. Le vamos a pasar la palabra a Jorge de ICA4 Viconte. Jorge, vosotros también como centro relevante en el ámbito de la ciencia y la tecnología y muy activos en las alianzas internacionales, ¿qué experiencia podéis extractar del recorrido que está haciendo Alemania en la industria 4.0 para la industria vasca? ¿Qué oportunidades veis en esa visión compartida que hemos estado escuchando a lo largo de esta mañana? Gracias, Tomás. ¿Se escucha? Sí, vale. Bueno, quizás es importante resaltar que desde ICA4, no solamente desde ICOTEC, desde ICA4 tenemos una presencia muy fuerte en el ámbito europeo relacionado con manufactura avanzada. Parte de eso, ya sé si puede ser una experiencia de la que puedo hablar más personalmente, es el participar en algunos de los comités de Industria 4.0 que ACATEC tiene en Alemania y en los cuales representando ICA4 podemos estar, digamos, de primera mano escuchando cuáles son esos roadmaps tecnológicos y también de utilización del Industria 4.0 en la realidad alemana. Entonces, con base en esta información, con base también en la experiencia amplia que tenemos en ICA4 en los proyectos y programas de Factories of the Future, por ejemplo, lo que sí podemos decir con toda claridad es que lo que está ocurriendo en Alemania no es un tema que solo es válido para Alemania. Esa es una primera conclusión, ese es por lo menos mi diagnóstico del tema. Yo creo que, como el profesor Balster ha explicado esta mañana, hay una realidad que es innegable y es que el papel, el peso específico de las TIC en la competitividad futura de la manufactura avanzada, de la fabricación avanzada, está dando una vuelta, está haciendo que los nuevos modelos de negocio, tanto para la eficiencia en las propias plantas productivas, como para, digamos, los nuevos servicios que se pueden generar a partir de la utilización de TIC avanzadas, pues están cambiando el paradigma. Y no es casualidad que ahora Alemania esté apostando muy fuerte por esa visión, la visión de Industria 4.0, pero también la Unión Europea en todos sus planes de Factories of the Future y sistemas similares. Con lo cual, la conclusión que yo saco es, si aquí tradicionalmente el tejido industrial clásico ha sido muy potente, si también es cierto que tenemos unas capacidades de TIC relativamente avanzadas desde el punto de vista tecnológico, pero que quizás todavía no han permeado el mundo de la fabricación de la manera que en otros sitios se está viendo, pues creo que tenemos la posibilidad de alinear visiones y de unirnos de forma estratégica a iniciativas globales que van en esta dirección. Creo que estamos en una muy buena posición para abordar ese sector. Gracias, Jorge. Vamos a pasar la palabra a Antón, Antón del Grupo Danovat, grupo referente en la industria vasca. Antón, la experiencia que tiene el Grupo Danovat en el ámbito de la industria 4.0 y qué podrías identificar de sus desarrollos al futuro. Bueno, yo creo que, no sé si 4.0, pero 2.0 y 3.0 es parte de la historia de nuestro grupo. Yo creo que desde hace muchos años hemos ido trabajando los conceptos que están detrás de 4.0 y porque cuando suministramos una línea de fabricación o de mantenimiento de vagones de ferrocarril en Australia, estamos viendo la pieza como viene, cuando viene el vagón, como desmontamos, como unos operarios que su oficio no es precisamente el mantenimiento de una máquina, hacen operativo ese sistema. O sea, yo creo que cualquier fabricante de máquina herramienta, de alguna manera ya lleva tiempo en este camino que yo diría que 4.0 es una visión, no es un punto de llegada, es más, a un sitio donde queremos ir, ¿no? Y para esto, ¿qué hace falta? Pues un concepto para nosotros importante es la especialización. O sea, no puedes aplicar 4.0 a todo, tienes que ser bueno en algo. Algo que lo hagas con un cliente. Yo creo que nosotros podemos saber de máquina o de automatización, pero el cliente es el que sabe de su producto, de su aplicación. Entonces, otro aspecto importante creo que es el trabajo en equipo. Entonces, por ejemplo, y prefiero ir a casos concretos porque la teoría no la domino tanto, nosotros estamos ahora con Jena Electric desarrollando la máquina que fabricará los mix del motor que en el futuro lanzará al mercado. Esa interacción entre Jena Electric y nosotros para hacer un producto mejor para ese problema es fundamental. Entonces, bajo nuestro punto de vista, ¿qué tres aspectos creo que son importantes en 4.0? Primero, especialización, aplicarlo en cosas concretas. Segundo, en colaboración con un cliente. Y también añadiría que es un proyecto a largo plazo, es una inversión continua en IMARDE y que esto acabamos de empezar. Muy bien, espero que es con Antón. Le vamos a pasar la palabra a Alfonso, Alfonso de Sisteplan, empresa del ámbito de los sistemas de información. ¿Qué rol creéis que van a jugar los sistemas de información, las TIC, en la industria 4.0? Y si de verdad se ratifica eso que nos decían antes, ¿estamos preparados? ¿Estamos preparados? ¿Sí? ¿No? Bueno, yo primero creo que habría que buscar el rol en la empresa, lo que busca la empresa vasca. Yo creo que es un aporte de valor. Y en este futuro de fábrica avanzada, ese aporte de valor tiene que venir claramente un valor añadido tecnológico. Aquí hay dos partes, el valor añadido tecnológico de producto, que probablemente tenga que ver más con las fases de diseño, y el valor añadido tecnológico de proceso, que yo creo que es donde entra la clave de la fábrica digital, del industria 4.0 y demás. Yo que destacaría algunos aspectos claves que yo considero que debería aportar este concepto de TIC al industria 4.0. Ya se ha hablado durante la mañana, pero yo creo que un concepto de interoperabilidad extrema entre todos los actores que están en la planta. Máquinas con máquinas, personas con máquinas, materiales con máquinas, etc. Creo que también es muy importante, segundo vista de las TIC, una visión funcional integrada de todos los ámbitos que concurren en planta, producción, calidad, mantenimiento, etc. Hemos hablado antes de Big Data, etc. Y con toda esa masa de información, ser capaces de que el sistema de información genere inteligencia tecnológica y la distribuya a los entornos donde se decide. Y por último, yo creo que también es muy relevante, a través de las TIC, ser capaz de modelizar matemáticamente nuestros procesos productivos con el objeto de ser capaces de entrenarnos en ellos y ser capaces de conocerlos. ¿Por qué tiene que llevar un cambio en paradigmas de gestión que actualmente tenemos en nuestras plantas? Por una parte, muchas veces, actualmente, nuestras ideas e iniciativas de mejora de indicadores de excelencia operacional van más orientadas al analizar qué ocurre, cuando realmente tenemos que ser capaces de entender el por qué ocurre eso. Y ahí tiene mucha potencialidad. Otro aspecto importante en los paradigmas de gestión tiene que ver con el concepto de experimentación en la planta. Una planta moderna debe disponer de un aula laboratorio en el cual tengamos sistemas, tengamos elementos que nos permitan ensayar nuevas formas de hacer, ensayar con los sistemas actuales, con el origen de, mediante ciclos de mejora o la herramienta que utilicemos, identificar mejoras radicales que potencien cómo hacemos las cosas ahora o descubrir nuevas formas de hacer las cosas a futuro, alinear el corto con el medio plazo. Y yo creo que otro papel importantísimo de las TIC en el modelo futuro de la planta es la diversión. La planta tiene que ser divertida, las TIC tienen que incorporar el concepto de juego dentro de la planta de forma que sea algo que nos entusiasme el ir a trabajar y el producir mejoras, el producir que las cosas mejoren, etc. Creo que es una parte importante. ¿Cómo veo yo la industria vasca? Pues yo distinguiría dos dimensiones. Quizás la dimensión tecnológica en el cual yo, bueno, creo que hay mucho por hacer, pero creo que vamos por el buen camino, muchísimas iniciativas en el ámbito de la electrónica, de los sistemas de información, de las comunicaciones, etc. Yo creo que vamos, hay muchísimo que hacer, pero creo que vamos en el buen camino. Pero luego hay otro factor muy importante dentro de este concepto de Industry.0 que es la persona a la que cierra el ciclo, es el concepto de las personas. Y para operar en este modelo de fábrica tan avanzada, tan tecnológicamente repleta de capacidades, etc., el perfil de las personas que vamos a tener que trabajar en esas plantas, desde la dirección hasta los operarios, va a necesitar una capacitación tecnológica muy importante. Yo creo que en este punto es donde quizás haya que trabajar más. Siempre las personas son el motor. Muy bien, gracias a Alfonso. Vamos a pasarle la palabra a Patricia, de Invema FM, evidentemente sector clave en la economía vasca. Patricia, ¿qué visión desde el sector de la máquina herramienta tenéis del concepto de la industria 4.0? Y hacia dónde vais. Bien, gracias. Bueno, desde la asociación estamos viendo un poco a nivel mundial cómo se está moviendo la máquina herramienta, la oferta tecnológica en torno a las tecnologías de fabricación. Hemos visto que en Alemania hay un enfoque muy tecnológico, muy integrador, con una apuesta de país muy importante. En Estados Unidos, como os he comentado antes, vimos que el enfoque era más pragmático. Llevan años generando plataformas abiertas en las que luego las empresas van generando sus propias soluciones. Y luego eso lo traemos al País Vasco, donde somos mecatrónicamente muy buenos. Somos la máquina herramienta, somos líderes mundiales en muchísimas máquinas, en muchísimos procesos. Tenemos un tejido industrial y un tejido de TICS también muy bueno. En el entorno de Gaia tenéis gente muy buena, pero nos falta hablarnos entre nosotros y entendernos. Cuando tenemos una reunión entre empresas del entorno TICS y empresas de máquina herramienta, nos cuesta concretar, nos cuesta llevar a cabo proyectos conjuntos. Y yo creo que esas son las personas que hemos dicho antes, eso es la formación que nos falta. Y entonces yo creo que ahí es donde tenemos un recorrido de sumar esfuerzos y de empezar un poco a juntarnos. Esta es la punta del iceberg. Esta jornada está muy bien, pero le tenemos que poner pies al gato. Necesitamos dinero, necesitamos financiación. Los 500 millones de euros de Merkel nos vendrían muy bien para empezar a trabajar. Por pedir, tenemos aquí al Gobierno. Pero, bueno, que iniciativas hay muchas. Todos los que estamos en esta sala nos sentimos identificados con la industria 4.0. Todos creemos que tenemos algo que aportar al mundo 4.0, pero lo tenemos que estructurar y le tenemos que poner recursos. Y no vamos a dar ese salto que hace falta que demos como país. Gracias, con Patricia. Desde luego la colaboración es clave y ahí sí tenemos cosas que hacer y además de recorrido infinito. Bien, vamos a pasar al segundo bloque. Hablamos de algo que seguro es más fácil, hablar de necesidades. Dinero sí, probablemente otras. Agustín, necesidades del desarrollo de las tecnologías para la industria 4.0. ¿Dónde tenemos que focalizar los esfuerzos? Pues yo creo que esta es la clave, seguramente, quizá de toda la mañana. O sea, ¿cuáles son las necesidades? Y lo primero que yo creo que necesitamos es herramientas que nos ayuden a saber qué necesitamos. Me voy a explicar. Aquí hay talleres de mecanizado de 20 personas, hay empresas fabricantes de más de mil, hay CIE, Aernova, talleres de CHP, Danovat. Hablamos de robótica colaborativa, de cloud, de CPS. Entonces, yo me imagino al director de producción o al director general de la empresa puesto ahí el chaparrón de hoy, la prensa tal, fabricación 3D. Diría, pero yo, para levantar mi cuenta de resultados, ¿qué necesito? Esa es la cuestión, ¿no? Y claro, a lo mejor el imprinting 3D es fundamental, es la Itzol, increíble, tal. Ya, pero si yo soy un mecanizador de pieza general para el mundo de fundición y tal, ¿eso cómo me afecta a mí en los próximos dos años? Entonces, ahí nosotros, en la línea esta de que la tecnología es una herramienta y no un fin en sí mismo y tal, hemos desarrollado, lo hicimos seis meses, hemos desarrollado una metodología, una herramienta, que lo que te ayuda es a diagnosticar, a diagnosticar el impacto que tiene cada una de estas tecnologías en tu negocio, en tu empresa, ¿no? Es decir, es la fase cero del proyecto de desarrollo, ¿no? Es decir, yo que soy un taller pequeño de mecanizado, utilizo mucho cloud computing, no, ya, pero es relevante para mí, porque aquí la discusión no es si es una necesidad, es si es una necesidad relevante para mí, porque necesidades hay muchas, ¿no? La robótica colaborativa es relevante para Danovat, o lo es la integración de CPS para dar una servitización en mantenimiento, o es la incorporación de... Entonces, lo primero que hemos hecho, luego si queréis en el stand hay información y tal, o sea, es una herramienta, un diagnóstico, una fase cero que le ayuda a cualquier empresa a analizar, para mí, ¿qué es relevante de INDESI 4.0? Eso hace un recorrido, 360 grados, por todas las tecnologías que hemos visto hoy, que vamos a ver, y me dice cómo salgo en esa foto. Claro, pero cómo salgo, es una idea estática, fija, aquí el cuido de la cuestión es, ¿donde salgo mal es o no es relevante para mí? ¿Tengo que invertir ahí o no tengo que invertir ahí? Entonces me parece que ahí, si analizamos muchos de los ejemplos que hemos visto, efectivamente, ¿es relevante para mí la customización masiva de producto en tiempo real y tal? Pues habrá empresas que sí, habrá empresas que no. Entonces, el qué es necesario para cada uno, yo creo que es el cuido de la cuestión. Y luego lo siguiente, yo diría, va a venir casi hecho. Casi hecho, porque creo que en Euskadi tenemos una capacidad tecnológica muy alta, tenemos unas empresas con unas ganas, no hay más que ver el aforo de la jornada de hoy, con unas ganas de salir adelante en esta nueva visión, como decía Enchon, entonces casi va a venir hecho, vamos a montar el proyecto, vamos a hablar con Sisteplan y con Danovat para ver cómo metemos Smart Counters y cómo somos capaces de contactar con Iberdrola, que ya tiene una experiencia en contadores inteligentes, en Smart Grids, para ver cómo lo aplicamos a la máquina herramienta, ¿no? Pero para mí lo fundamental es dedicarlo a un tiempo, ya, pero para mí ¿qué es relevante? ¿Dónde pongo el foco de todo este paquete de Industria 4.0? Entonces yo creo que hay desarrollar herramientas de ese pelaje son fundamentales. Ahora, voy a hablar también, o sea, necesidades, decías, necesidades relevantes. Las tecnológicas, yo creo que hoy va a ser un shirimiri durante todo el día, así que no voy a entrar más en lo tecnológico, pero sí quiero hacer mención a dos o tres necesidades que han aparecido de refilón, pero que me parecen fundamentales y que a nosotros nos está suponiendo un freno en algunas de las instalaciones que estamos haciendo ahora. Necesidades, por ejemplo, como ha apuntado a la mañana Joseba, la ciberseguridad. Claro, podemos poner miles de datos conectados, todo conectado y tal, pero como haya un pirao que entre, perdón, en la red de Mercedes y paré la planta media mañana, tenemos un problema. Entonces, claro, antes, seguramente, hablar de ciberseguridad al director de producción de la planta de Mercedes, pues le parecía que no iba con él, ¿no? Claro, pero ahora, ya, pero si estamos hablando de regulación, hablábamos con Patricia, hablamos de robótica colaborativa, nosotros nos estamos encontrando que hay plantas, hay clientes que están diciendo quiero que me pongas un robot giro como el que tenéis ahí fuera en mi planta, ya, pero no sabemos muy bien el vacío legal que hay todavía hoy alrededor de cómo poner un robot trabajando con una persona. Hay vacíos legales, ¿no? Entonces, la parte legislativa, la parte regulativa, reguladora, la parte, efectivamente, de ver si, lo apuntabas tú, me parece, nos estamos encontrando con que hemos puesto el robot y el personal tiene que cambiar porque lo que hacía antes no es lo que hace ahora y el cómo transformar la capacidad de los operarios en la planta, no vale con poner el robot y que funcione. Lo que hacía antes el operario que era más aburrido, estoy de acuerdo con el profesor, que era más aburrido y que tenía menos valor añadido y lo que va a hacer ahora es mucho más interesante, pero tiene que aprender a hacerlo. ¿Y cómo hacemos que aprenda? Entonces, aparecen unas necesidades quizá incluso no tecnológicas que ahora mismo a nosotros nos están frenando la incorporación y el pasarlo a PIB, el pasarlo a cuenta de resultados cuando está resuelto tecnológicamente, ¿no? Pero para apuntar un matiz que no tiene que ver con la tecnología que a lo largo de hoy vamos a ver bastante, ¿no? Cerca es con Agustín. Nos quedamos con esas necesidades no tecnológicas que seguro preocupan y ocupan a todos. Le vamos a pasar la palabra a Jorge. Jorge, desde vuestra experiencia, algún ejemplo gráfico, visual, atendiendo a las necesidades de la industria local. ¿Qué estáis haciendo? Sí. Pues, fíjate, ahí yo creo que conociendo lo que ocurre por ahí fuera, lo que ocurre en Alemania, en Europa, creo que muchas de las cosas que se están haciendo aquí hay que ponerlas en valor también. Quiero decir que hay muchas actividades importantes de investigación aplicada, orientadas, si se quiere, al paradigma de Industria 4.0, que igual no se le ha dado todavía ese matiz o esa visión, pero que realmente son nucleares al modelo de Industria 4.0. Yo conozco y sé que hay grupos industriales potentes que están apostando fuerte por esa visión y están dando pasos concretos hacia eso. Algunos están aquí en esta mesa, Danovat, no sé si este plant, hay otros grupos, Chetar, propia Ibermática, una serie de empresas que están dando pasos concretos en esa dirección y a nivel tecnológico ya se, como vimos en alguna de las presentaciones, ya se están entreviendo esos escenarios en los que esa interacción ciberfísica puede dar lugar a nuevos modelos de negocio o a la optimización de los procesos actuales. Yo, en ese sentido, algunas de las experiencias alemanas, ya las mencionó el profesor Balster, ahora mismo, por mencionar una, la planta de Bosch que mencionó el profesor va a tener una inauguración formal, creo que es en diciembre de este año, va a ser una fábrica completamente automatizada en el sentido de Industria 4.0 con diferentes interfaces, con diferentes visualizaciones, con un tratamiento de la información que fluye y que adapta a la producción, sí, todo eso es verdad, pero también es verdad que aquí se están dando pasos que a veces hay que ponerlos en valor, que no estamos, no estamos hablando de una cosa absolutamente ajena. Algunas de las empresas que están aquí que sí que están dando ese paso que mencionaba Patricia de oye, el mundo de las TIC y el mundo de la fabricación tienen que hablar más, tienen que hacer apuestas y arriesgar, pues conociéndolo desde dentro a mí me parece que hay algunas apuestas bastante meritorias en ese sentido. Antón, Grupo Danovac, ¿qué necesidades tiene y sobre todo qué rol juegan esas necesidades también a visión de usuario y cliente? Bueno, yo creo que se ha comentado aquí en repetidas ocasiones, yo creo que hay una necesidad tecnológica, de que se está moviendo el mundo a una velocidad vertiginosa, están apareciendo nuevas cosas, el crecimiento de los ritmos de crecimiento de estas tecnologías son impresionantes, pero yo diría que es lo que menos miedo nos da. O sea, Tecnalia, ICA-4, hay cantidad de conocimiento desarrollado en los años anteriores, en este momento, seguramente con el profesor estamos a dos horas de avión que podríamos colaborar con su instituto, yo diría que el reto tecnológico hombre, hay que priorizar, o sea, todo y a la vez es difícil, pero yo diría que no es que no es el más complicado, yo creo que el más complicado qué negocio vamos a hacer aquí, nosotros somos capaces de vender una máquina en cualquier parte del mundo, que no es fácil, o sea, ir a cualquier parte del mundo convencerle de que tu producto es el mejor frente a cualquier competidor de cualquier otro país, dar servicio de asistencia técnica, etcétera, pero ¿y ahora qué hacemos? Con todo esto que se ha contado esta mañana, ¿cuál es nuestro negocio? ¿Dónde vamos a sacar dinero? Entonces yo creo que es un tema que tenemos que reflexionar, que tenemos que saber y qué organización nos hace falta para estructurar estos negocios. y en ese sentido yo creo que el reto más difícil son las personas. Nosotros hace dos días estábamos formando proyectistas, automatistas, montadores, un oficio importante, y ahora ¿qué perfil nos hace falta? ¿Un señor que me pueda detectar que la taladrina no es la correcta, que se está acabando y tiene que saber de sistemas ciberfísicos, de taladrina y de mecanizado? ¿Dónde está ese perfil? ¿A qué escuela voy a buscarlo? Entonces yo creo que estos terrenos en este orden de importancia la tecnología creo que es accesible, ¿ven? El negocio, el negocio que tenemos que crear y sobre todo las personas serían, en nuestro caso, y además no son exclusivas del grupo de Anomac, seguramente cualquier empresa de nuestro sector tendrá unas necesidades parecidas, pero cualquier fabricante, cualquier industria de este país va a tener problemas muy parecidos. El siguiente bloque vamos a hablar de eso, del modelo de negocio, de cómo rentabilizar, monetizar la apuesta por la industria 4.0. Alfonso, ¿qué necesidades tiene la industria a ti para responder a este reto? ¿Dónde estáis invirtiendo recurso, ilusión, energía, conocimiento para dar una respuesta al mercado? Bueno, yo creo que ha variado mucho, yo no soy bastante optimista, la visión de la empresa respecto a la implantación de las TICs en la industria, quizás hace unos años el modelo era más, se implantaban las TICs orientadas quizás a reducción de circuitos administrativos o eliminar burocracias, etcétera, yo creo que hay una conciencia clarísima en la industria que la implantación adecuada de un sistema TIC en planta es una palanca clave para la excelencia operacional. En cuanto a dónde estamos enfocando nosotros los esfuerzos, pues en el ámbito de tecnología en su momento realizamos una reflexión e identificamos como un aspecto clave disponer en la planta de algo que permitiese apalancar el conocimiento de los procesos de cómo se hacen las cosas fuera de expertos, de individuos con mucha experiencia o basado en aspectos experimentales o de prueba y error, etcétera, como apalancarlo. Lanzamos un proyecto en su momento que centramos ahí una parte importante de nuestro I+.D que le llamamos ProMind en su momento y básicamente es disponer de una herramienta que permita modelizar el funcionamiento de un proceso de fabricación en base a variables, en base a la experiencia de los expertos, etcétera, de forma que dispongamos de esa plataforma modelizada que nos ayude a nuestros equipos de trabajo a profundizar, a trabajar en ello y a establecer parámetros de funcionamiento basados en el modo físico, algo cercano a lo científico, a lo físico de cómo trabaja ese proceso y por otra parte disponer en el futuro de esa plataforma para extender el conocimiento a toda la organización y para ser capaces de lo que hablábamos o lo que hablaba en la primera parte de experimentar con ese modelo y descubrir nuevas formas de hacerlo, rangos de funcionamiento en el que todavía no hemos experimentado, nuevas formas de hacerlo que nos ayuden a direccionar mejoras radicales en el proceso porque muchas veces nuestras plantas estamos empeñados en optimizar las cosas como son y perdemos la capacidad de pensar que podrían ser de otra manera y creo que ahí está una potencialidad importante probablemente en optimizar lo que tenemos como son está la capacidad de optimizar el corto que es importante como está claro porque es lo que nos da el resultado pero también hay que pensar en el medio y en el largo plazo que es lo que nos va a dar la visión y la vida futuro como compañías y por ahí vienen este tipo de herramientas Sergasco Alfonso hablando de herramientas Patricia ¿qué necesidades y herramientas identifica el sector de máquina herramienta para responder al reto de la industria 4.0? Bueno, yo como necesidad igual por destacar un tema importante es tener entornos donde probar nuestras soluciones o sea estamos siempre vendiendo prototipos nuestras máquinas son unitarias son de nicho son específicas para aplicaciones concretas y continuamente vendemos prototipos y este tema el usuario que quiere trabajar en un entorno inteligente no puede trabajar con prototipos tienen que ser servicios ya muy robustos que no den lugar a problemas ni de comunicación ni de fiabilidad de la información entonces tener entornos donde probar para nosotros es una necesidad y lo necesitamos tener usuarios en el país vasco no tenemos grandes tenemos algunas pero no tenemos muchas empresas grandes usuarias que traccionen de nosotros entonces al no tener esos usuarios donde poder probar nuestras soluciones pues para nosotros es un problema entonces yo creo que ahí tenemos una necesidad importante y quiero hacer énfasis también lo que decía Agus de la falta de legislación que tenemos sobre todos estos temas porque es importante nosotros en la asociación tenemos un servicio por el cual asesoramos a las empresas en materia de seguridad y hace poco una empresa navarra había hecho un desarrollo con unos robots de la mano de Tecnalia y nos pidieron que certificáramos nosotros estamos acreditados por ENAC para certificar la seguridad de la planta y no podemos hacerlo no hay legislación según marcado CE no podemos hacer que los robots trabajen con las máquinas entonces bueno yo creo que ahí hay un trabajo esas necesidades no tecnológicas donde también tenemos mucho que hacer a nivel europeo pero que nos está tocando a nosotros y bueno pues ya el resto de necesidades y herramientas que necesitamos es repetirme el tema de las personas el apoyo a la I más D en el tema I más D enfatizaría tres aspectos que son importantes I más D colaborativa I más D a largo plazo o sea los proyectitos anuales pues no están muy bien pero no es lo que necesitamos y una I más D estructurada sin quemar cartuchos en cuanto presentamos un proyecto a Etorgai que se llame Machine 4.0 parece que quema el cartucho del Machine 4.0 pero ya no puedo volver a presentar otro entonces yo creo que tenemos que hacer un marco estructurado donde bueno pues sepamos donde estamos lo que vamos haciendo con cada proyecto y a donde vamos Gracias con Patricia Agus vamos a seguir con la reflexión sobre los modelos ¿qué iniciativas se están llevando desde Tecnalia en relación a crear plataformas de servicio? Antes escuchábamos que Europa apuesta no solo por la tecnología en bebida los ciber physical sino también por las plataformas de servicio que bueno pues acompañen esa capacidad de liderargo de suministrar tecnología a planta proceso productivo ¿qué está haciendo? Tomás perdóname un segundo antes de entrar en la parte de servicios voy a darle una réplica a Anchón de su intervención anterior que creo que es interesante antes Anchón decía que ve una barrera interesante en efectivamente el cómo incorporar en las personas el uso eficiente de todas estas herramientas que estamos diciendo ¿no? Yo ahí creo que tenemos una buena noticia ¿no? y es que en todos estos nuevos desarrollos además de mejorar lo que sería la eficiencia tecnológica de lo que hace el equipamiento nuevo que se desarrolla se ha dado un salto para mí radical en la facilidad del uso es decir que antes programar en un ordenador era una cosa ya hay que saber Pascal Cobol de los más viejos de la sala recordarán C++ ahora tú le das a alguien cualquier dispositivo nuevo y no solo es más potente sino que el interfaz de usuario es infinitamente mejor o sea mejor ¿no? Entonces ¿qué nos está pasando? que muchas de las tecnologías que estamos llevando os voy a poner un ejemplo que cuando hablamos de Google Glass ¿no? es decir claro llevar Google Glass a una planta es llevar lo último tan lo último que todavía no está en el mercado y que seguramente todavía no es ni industrial y no será la herramienta más adecuada para algunos de los problemas pero es que el acceso es inmediato si lo hemos puesto a gente a operarios de poner la edad que queráis o sea de 60 años y claro interactúan con un robot hablando claro y miran una máquina y Google Glass es la que identifica qué máquina es porque es la que tiene la cámara es la que le visualiza en tiempo real el programa y le da en rojo las alarmas y sin necesidad de saber si el control era Siemens Fanuc Hiedengen Fagor o claro de repente nos hemos encontrado con que los que más demandaban esas tecnologías era si me apuras la gente menos capacitada tecnológicamente porque efectivamente el que controlaba muy bien la programación en Siemens hace si el control de Siemens lo tiene controlado pero el que no controlaba la programación en Siemens resulta que le estamos dando un aparato con tecnologías las que hemos visto a la mañana y el salto cuántico en la facilidad de uso yo creo que es una buena noticia es una buena noticia en el sentido de que yo creo que la tecnología no solo va en la línea de mejorar la productividad la eficiencia la facilidad sino también en la de facilitar el uso para los operarios por dar buenas noticias además de la parte negativa y ahora volviendo un poco a la parte de plataformas de servicio nosotros estamos trabajando en tres capas en la servitización digamos las plataformas de servicio una en lo que sería la servitización de los productos en sí mismos es decir que el producto sea más inteligente e incorpore una serie de tecnologías que nos ayude a generar euros una vez de que se ha vendido y eso va desde un componente de automoción que está midiendo en tiempo real cuál es su uso y por lo tanto se puede saber desde el punto de vista de mantenimiento qué uso tiene y mejorar la facturación desde el punto de vista de servicio de servicio de SAT el otro día hablando con un fabricante de bueno componentes para el mundo de la construcción que lo que quiere es que ese material esté monitorizando en tiempo real cuáles son las condiciones en las que trabaja y en función de qué condiciones en las que trabaja tiene un acuerdo con una aseguradora que hace que el seguro de esa vivienda pueda ser distinto o no en función del uso que se le dé claro entonces eso es hacer el producto efectivamente inteligente en el sentido de que está facilitando una información que es relevante para alguien fijaros una aseguradora que es la capa de decir tú en tu planta estás trabajando en unas condiciones extremas tu grúa está trabajando siempre a tope de carga o está trabajando a media carga porque a lo mejor lo que te tengo que cobrar por el SAT es distinto entonces en la capa producto digamos y son ejemplos reales industriales de aquí luego está la capa bien de equipo y aquí pues con la gente de máquina herramienta con la gente de robótica es decir cómo puedo incorporar servicio o mejor dicho euros después de que hemos vendido la máquina normalmente hemos visto en alguna de las gráficas cuánto espera de MG sacar de servitización a futuro es decir cuánto vamos a empezar a ingresar una vez de que el cliente ya nos ha pagado la máquina entonces y ahí yo diría estamos trabajando en dos líneas distintas una la plataforma entendiendo la máquina como un puente entre el taller y la información que hay fuera del taller si nosotros pensamos en el iPhone en el smartphone en realidad no deja de ser una conexión entre mi persona y la información que hay en el mundo exterior y entonces yo a través de distintas apps puedo llegar a distintos sitios y podemos llegar a una aplicación de mountain bike que me dice cuáles son las rutas más interesantes alrededor de Bilbao para el fin de semana o una de vinos o un GPS que además me da la ruta de pinchos por el País Vasco en las máquinas eso todavía no lo estamos aprovechando bien yo creo que la idea de poner apps pero no por poner apps sino que yo cuando le vendo a alguien una máquina en realidad lo que le estoy diciendo es siguiendo el ejemplo de Anchón esa máquina en Australia o en Nueva Zelanda ¿cómo puedo poner en contacto a ese operario neozelandés en un taller pequeño en Nueva Zelanda con la gente experta de fabricación de procesos de fabricación en titanio de la UPV eso es inviable ahora no se puede hacer no ser que el equipo de la UPV tenga un contacto directo con alguien en Nueva Zelanda en cambio eso sería tan fácil como decir tú quieres esta máquina con la aplicación de redes universitarias expertas en procesos de fabricado en procesos de mecanizado de titanio en Europa eso vale 5000 euros más pero eso sí cuando te llega una pieza enfocas la pieza le das a ese app y hay un grupo de gente que está fuera de ese taller que está trabajando para ti ese es un valor añadido para la máquina eso me vale para un app me vale para mantenimiento me vale para lo que queráis y luego el tercer nivel es el nivel de planta es decir más en la línea de cómo soy capaz de darle un valor añadido de servitización ya a toda la planta no al medio de fabricación entonces por ejemplo la semana pasada estuvimos discutiendo negociando con un fabricante perdón hace paradas las paradas son de varios días y le entran del orden de mil personas de subcontratas exteriores bueno pues para él es fundamental cómo negociar esas subcontratas en función de dónde están y lo que hacen esas subcontratas durante el periodo de tiempo de la parada entonces lo que está desarrollando es un sistema que lo que hace es monitorizar dónde están qué hacen cuándo entran cuándo salen si entran en recintos confinados para los que necesitan desde el punto de vista de prevención y seguridad una serie de cursos si los tienen o no y todo eso a lo mejor es una pulsera pues una pulsera puede ser algo que llevan en la tarjeta de identificación a la entrada que además está localizado en toda la planta claro a partir de ahí empieza a generarse un negocio distinto o sea hasta ahora negociaban un precio claro ahora tenemos monitorizado qué hacen dónde están cuántos hay cualificados cuántos no ese flujo de personas el rendimiento de lo que están haciendo en cada una de las zonas aparece una nueva forma de facturar para esa empresa subcontrata entonces sería la última capa de servicización Jorge ¿qué plataformas qué iniciativas estáis llevando desde ICA4 o Bicontech? bueno desde ICA4 en general a ver uno de los conceptos clave que sí que entendemos que está detrás de todo el tema de Baskin Industry 4.0 además de los escenarios que por ejemplo Agustín nos está mostrando o lo que nos lo que nos comentan Chones es para poder dar ese nuevo salto sí que hay que incorporar TICs de otro tipo de otra generación es decir hay que dar un cambio de chip que nos lleve a varios escenarios uno de esos escenarios es esa coexistencia ese digital twin ese gemelo digital entre los diferentes niveles de resolución dígase producto dígase proceso dígase máquina eso ocurre en la realidad y su correspondiente parte en la parte digital porque es la única la única manera de 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 proporcionar soluciones de valor añadido plataformas interesantes que que den lugar a nuevos servicios y a valor pues se basa en esa en esa digamos en ese conocimiento y en esa correspondencia entre el mundo digital el mundo virtual y el mundo real eso tiene que ver por supuesto con los modelos tridimensionales por ejemplo o con la planificación de la producción pero también con aspectos tan importantes como por ejemplo el servicio postventa que es un tema absolutamente clave y donde la realidad digital de esa parte de un servicio que es fundamental puede complementar a la máquina y a sus servicios por ejemplo el proyecto es un proyecto real en que tenemos todo el apoyo de GAIA de AFM de varias empresas del país vasco estamos en ese proyecto IRTEN estamos intentando generar una capa de servicio postventa que en este caso con tecnologías de lenguaje porque ojo hemos hablado de muchas tecnologías aquí pero también las de lenguaje son importantes puedan de alguna forma tener el concepto de qué es lo que necesita una máquina o un proceso postventa concreto y cómo poder adaptar eso a diferentes necesidades lingüísticas y a diferentes oportunidades de negocio y para eso se necesita tener esa coexistencia real virtual entre la información de los diferentes niveles de resolución que os comento por otro lado hay iniciativas potentes dentro de ICA4 en cuanto a las capas de realidad aumentada como hemos visto de visualización a las capas de la robótica colaborativa por supuesto también tenemos una capacidad importante dentro de varios centros de ICA4 en estos aspectos de fabricación aditiva y sobre todo pues juntando diferentes elementos y diferentes bloques dentro de soluciones que dan un valor añadido por estar digamos integradas conjuntamente de cara al cliente creo que en muchos de los casos no son soluciones digamos separadas esto que estas tecnologías juegan un papel y dan un valor añadido cuando están integradas cuando están integradas cuando la fabricación aditiva se habla con la visión artificial se habla con la visualización se habla con el big data ahí en ese momento es cuando se generan esos escenarios de valor y es lo que estamos trabajando desde ICA4 Gracias Jorge Manchón ¿Qué servicios avanzados está ofreciendo ahora la máquina herramienta la novata? Bueno ha aparecido varias veces CMG me ha llamado la atención de CMG con una aplicación Celos que ha incorporado su control yo entiendo mi valoración es que es una de las operaciones de marketing más interesantes de los últimos tiempos en máquina herramienta es decir no ha hecho nada especialmente tecnológicamente nada novedoso pero lo ha puesto en valor ha puesto una serie de cosas que están por ahí las ha puesto en valor y las vende la gente las compra y bueno pues es un buen ejemplo nosotros el grupo Anabat no llegaremos al 20% de lo que facturamos por servicios nos queda muchísimo recorrido que además creo que es mucho más interesante lo que del negocio que nos puede generar la propia máquina yo no sé cosas concretas nosotros documentación damos una documentación que se puede mejorar no sólo como una guía para el usuario sino que además le puede ayudar a mantener la máquina es un elemento que le puede formar que además podemos hacer formación continua son cosas que no las estamos aprovechando o mantenimiento me acuerdo una vez que hablaba con Jorge decíamos si un señor que está en el Goibar está interactuando con un señor en China y es capaz de hablar en su idioma y el otro le entiende en el suyo y a la vez que le está diciendo cómo reparar la máquina lo está viendo porque tiene unas eso no es ciencia ficción es una realidad que está relativamente cercana y eso es valor entonces yo creo que ahí hay un campo impresionante de desarrollo pero pero hay otro también que creo que incluso podría ser más cercano y Diego Valenderán antes ha utilizado en su presentación unas máquinas hechas en Danovat es una empresa del grupo nuestra que compite con Trunf Trunf es una empresa de 9000 personas tiene un banco Trunf Bank o sea que te financia la máquina y te financia la compra de un piso ¿cómo puedes competir ahí? bueno pues ¿cómo puedes competir? en nuestra empresa Goiti lo que hace es una solución para fabricar puertas donde la máquina junto a un almacén de carga con almacén de descarga la programación un sistema que avisa a los operarios en fin ha dado con una solución que es específica y ahí sí que hay un nicho hay una oportunidad y eso lo ha hecho con una empresa de Arechagaleta Volantec o sea entonces hemos sumado fuerzas que 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 están ahí o sea que estamos a kilómetros solo ¿no? entonces yo creo que es una oportunidad impresionante de de hacer propuestas de valor que nos diferencian y con conocimientos que ya tenemos seguro que sumar es el medio para conseguirlo Alfonso mañana celebráis una jornada fabricación del futuro ¿qué está haciendo Sisteplan? ¿qué propuesta tenéis prevista en este concepto de nuevos modelos de servicio plataformas de servicio nuevos modelos de negocio? Nosotros hace un poco más de cuatro años o por ahí en parte por planes estratégicos y iniciativas internas y en parte empujados por toda la ola de lo que vino nos pusimos a pensar bueno pues como sería la fábrica del futuro que Pinta tendría integrando todos los aspectos desde el punto de vista desde el diseño de proceso el diseño de producto el papel de las personas el concepto eco el concepto sostenible de Atlanta evidentemente la pata de las tecnologías inteligentes proactivas dentro de esa fábrica del futuro y demás y de ese proceso de reflexión que básicamente nos ha obligado casi a tirar la casa por la ventana porque muchos de los paradigmas con los que trabajábamos pues nos hicimos cuenta que sencillamente no tenían valores en ese nuevo escenario pues surgió un concepto que hemos sintetizado en Tecno y Plan que básicamente bueno es una hoja de ruta que nosotros hemos identificado y proponemos pues para pasar de una planta industrial a una planta con un modelo de fabricación avanzado dentro del entorno de fábrica digital etcétera eso lo hemos representado que antes ha salido por ahí en alguna presentación de Joseba en una bailarina porque queremos que se sintetice por los valores que entendemos que tiene que tener la fábrica del futuro estética técnica agilidad transparencia polivalencia etcétera eso unido a que este año tenemos la suerte de celebrar el 30 aniversario de Sisteplan se celebra en concreto el día es el 28 de diciembre y aún así estamos 30 años en activo aunque sea el día de los inocentes bueno pues decidimos generar un congreso fábrica del futuro en el cual pues contaremos con personas desde el punto de vista del mundo científico de la universidad personas del mundo tecnológico personas especialistas en el mundo industrial con la idea de compartir ese modelo que nosotros queremos proponer para esa fábrica del futuro y también compartir sus experiencias y tener un entorno de o sea aquí mismo también tenemos una asistencia también importantísima lo cual pues en cierta manera quiere decir pues que estos temas bueno pues al final en el ámbito industrial van a ser las claves los keys del futuro con lo cual si los que queráis venir por supuesto pues estáis invitadísimos yo creo que que tendrá interés gracias Alfonso bueno cerramos ya este diálogo rápido yo os pediría brevedad para cumplir con el horario un minuto vamos a hablar de las necesidades ¿no? nuestro entorno está preparado para satisfacernos estas necesidades Agustín ¿cómo ves el marco de I más D? ¿qué cabría pedir acompañar en ese marco no solo a la administración sino antes habéis hablado de la importancia que tiene el cliente el conocer el proceso del mercado bueno hay mucha gente aquí que nos está escuchando ¿qué podemos pedir para ser más eficaces en esta posición temprana ante la industria 4.0? yo esto lo veo como como en una carrera de Fórmula 1 ¿no? en una carrera de Fórmula 1 en la que nosotros vamos terceros ¿no? el primero nos lleva ahí un par de minutos estamos a ver si le cogemos al segundo tal y yo creo que con Industria 4.0 lo que ha salido es el coche de seguridad ¿no? ha salido el Safety Car ¿no? y de repente nos ha juntado a todos y de repente yo me encuentro con que instalar Google Glass en por decir un nombre Aernova pues estamos casi en la misma situación que instalar Google Glass en la mejor planta de Siemens en Alemania ¿no? ahora que nuestro profesor aprovecho un poco quiero decir que yo creo que nos ha juntado muchos es un nuevo juego es una nueva liga es un nuevo estadio hay tecnologías se unen dos mundos ¿quién nos iba a decir Anchon? hace 10 años que íbamos a hablar de gente que viene de hacer apps para móviles en videojuegos con gente de máquina herramienta ¿no? o sea pues sí estamos hablando de cómo meter apps y tal y quién sabe hacer apps y quién la sabe hacer bien y tal entonces como es una nueva liga es un nuevo juego yo creo que hay una hay una oportunidad descomunal y efectivamente pero ojo el safety car está unas vueltas no está ya para siempre eso en dos o tres vueltas se va el safety car y el que va primero sigue yendo primero más cerca eso sí pues sigue yendo primero entonces claro en estas vueltas hay que pasar por boxes ¿no? y voy a dar algunos datos que claro los alemanes han pasado por boxes 200 millones de euros al año UK Catapult 200 millones de euros al año Teckel en Finlandia 150 millones al año Francia 370 millones de euros al año Estados Unidos hemos visto 2000 1000 bueno no voy a seguir Singapur 500 millones solo para printing 3D casos más concretos Dinamarca 24 millones de euros este año solo para hacer networking no para desarrollar tecnología para hacer networking ¿no? entonces efectivamente nosotros vamos a pasar por boxes y a ver ¿no? no quiero decir y no estoy con esto en absoluto diciendo que eso solo sea a través de una financiación de la administración porque no es así o sea para que eso funcione hace falta una apuesta público-privada lo ha dicho la consejera de la mañana que tiene que ser una apuesta mancomunada en el que ojo nosotros como cinturonológico nos ponemos los primeros a lo mejor tenemos que desarrollar a riesgo a riesgo sin cobrar parte de los desarrollos con Danovat que invierte una parte considerable con una ayuda efectivamente pública y que ahí hay un consorcio que hace que que pasemos por boxes y salgamos pues bueno sin perder sin perder dos o tres segundos ¿no? entonces yo diría hay una apuesta suficiente yo creo que eventos como el de hoy en que podamos poner en la misma mesa a a a FM a Invema a Gaia en el que podamos poner a gente de Bicomtec con gente de de máquinas yo creo que es fundamental o sea es un sirimiri que es condición necesaria no suficiente yo diría que necesitamos un poco mucho sirimiri hace falta hoy decía la mañana Jorge ¿no? que hace falta que hace falta un estado un estado mental común ¿no? que yo solo no pero si generamos un estado mental común yo creo que es función necesaria yo creo que hace falta ese estado mental común este sirimiri yo creo que jornadas de este pelo de la de mañana son son críticas son fundamentales hace falta que todos seamos conscientes de que tenemos que arriesgar en esta película o sea esto no sale solo esperando a que alguien venga o a hacerme el pedido o a darme una financiación del 100% para que yo desarrolle algo no sale así sale yo tengo que arriesgar tiene que arriesgar al de al lado tiene que arriesgar a la administración o sea es mancomunado hace falta un riesgo y eso sí y aquí sí voy a dejar lo que tengo que decir hace falta una masa crítica mínima de recursos que nos sobre todo al principio sea un catalizador esto es difícil competir contra el alemán que va primero con proyectos de 45.000 euros claro nos hace falta una planta piloto nos hace falta un fab lab donde probar donde las tecnologías de realidad virtual de Jorge se junten con la nueva máquina de Anchón donde nosotros pongamos el robot colaborativo a trabajar con no sé quién y además haya un grupo de estandarización y de de un sistema legislativo que esté planteándolo y montar una planta piloto excelente para sacarla en la foto que ha sacado un profesor pues no me atrevo a poner una cifra pero cuesta varias decenas de millones pero claro por otro lado si no la montamos no estamos un poco en la pescadilla que se morde la cola yo creo que son las tres patas riesgo compartido riesgo compartido integración multitecnológica multisectorial y una pata de ayuda institucional que nos ayuda a catalizar a veces solo al principio incluso gracias Agustín Jorge quería comentar algo al respecto ¿aló? sí quería comentar algo respecto a lo que Agustín comentaba yo sí que creo que si bien obviamente el gobierno puede tener un papel de catalizador inicial realmente este tipo de apuestas funcionan si diferentes elementos de la cadena de valor se ponen de acuerdo uno del que se ha hablado poco hoy y que creo que es absolutamente fundamental por ejemplo es el de la formación hemos comentado antes tenemos problemas porque la gente nuestra no está preparada sabe de lo que sabe para lo que ha sido educada por otro lado y eso ahí sí coincido plenamente con Agustín no porque ya hayan sido formados en ello sino porque las interfaces ya vienen preparadas para que las personas las utilicen tienen una formación en el ocio que ya les prepara para algo pero falta conectar eso y formalizar eso y eso en diferentes niveles es muy importante en la universidad que los ingenieros no estén estudiando únicamente el diseño de una máquina como se hace sino y esa nueva máquina en un contexto de industria 4.0 con servicios etcétera como que papel puede jugar en la formación profesional esos técnicos esos operarios etcétera entonces una pata fundamental es la universidad la formación de la gente sin eso esto no funciona sin eso esto no funciona otra es la apuesta empresarial decidida ahora mismo en Alemania lo que existe es además de esa visión inicial del gobierno de Merkel y de digamos centros tecnológicos punteros como el de FKI u otros que dieron una visión inicial desde el principio había empresas en el desarrollo de esa visión de esa visión no de esos programas de financiación de esa visión había empresas hablando con el gobierno con las universidades diciendo por aquí tienen que ir los tiros y a día de hoy la plataforma alemana de industria 4.0 lo que tiene son asociaciones empresariales en primer nivel está la asociación que sería un equivalente a Gaia pero alemana de Bitcoin la equivalente de alguna forma a FM que es la VDMA y luego la ZVI de la parte eléctrica electrotecnia y son asociaciones empresariales es decir esas son las que están en primer nivel las que están adelante diciendo esto es lo que necesitamos hay una visión que se ha preparado hay una catalización pero nosotros nos creemos esto entonces yo creo que eso es otro tema fundamental gracias Jorge Antón bueno pues creo que voy a repetir algunas cosas que se han dicho pero me gustaría recalcar estamos compitiendo con un país que invierte 500 millones durante 3 años en este mundo con Catapult en Inglaterra en Estados Unidos Francia es complicado ¿no? y son los competidores con los que nos enfrentamos hombre yo diría que a nosotros no nos tiene que sacar nadie las castañas del fuego nosotros el año pasado invertimos un 9,4 en nuestras ventas en I más D y lo tenemos que seguir haciendo sí o sí o sea hombre me da pena que las ayudas públicas en mi opinión se destinen a generación de conocimiento y menos a la aplicación yo creo se ha dicho hoy antes vale más una imagen que mil palabras o sea si yo puedo traer a alguien de cualquier parte del mundo nosotros cuando traemos a alguien vendemos o sea nos cuesta convencerle pero vendemos ¿por qué? porque ve realidades ve conocimiento ve personas y en este momento mi opinión es que esas labores que no son tanto de I más D primario sino de I más D aplicado la industrialización de un producto la llegada al mercado ahí pues bueno pues las ayudas públicas si nos referimos a ellas pues son bastante menores entonces yo creo que es un tema que quizás mi demanda seria por favor tengamos en cuenta también porque eso es lo que nos va a producir el éxito en este momento no tenemos tanto tiempo para generar conocimiento sino que tenemos que llegar al mercado a vender y ha llegado a otros momentos donde generemos y podamos otra vez volver a la situación inicial y otro tema también que me gusta aquí no solo son unos 500 millones de Industria 4.0 son las empresas que están detrás empresas punteras que van marcando que son referentes a la tecnología y aquí pues hay pocas muy pocas y además con cierta tendencia a comprar fuera entonces yo digo joder ¿por qué no aprovechamos esa colaboración? ¿por qué no cogemos además de hacer ejemplos escenarios reales lo hacemos entre gente que estamos cerca? yo siempre digo nosotros el sector de madera está exportando más de un 90% en este momento eso es un auténtico problema es una de verdad o sea tener que generar todo el conocimiento los proyectos a miles de kilómetros donde estamos es muy duro y muy costoso nosotros nuestra perspectiva de la ayuda es desde la empresa privada que desarrolla tecnología con lo cual nosotros invertimos por encima del 15% de nuestras ventas al año en I más D pero con un concepto no de inversión a fondo perdido porque nosotros necesitamos rentabilizar esa inversión en tecnología porque realmente sale de nuestra propia cuenta de resultados con lo cual es necesario que el mercado como comentaba Aranchon sea capaz de adquirir e implantar esa tecnología porque si no no nos da para seguir con la rueda hacia adelante yo desde nuestro punto de vista yo encuentro dos dificultades en la del propio desarrollador nosotros como desarrolladores de tecnología que muchas veces compites con monstruos a nivel de inversión a nivel de volumen a nivel de globalización y nuestra estrategia es ser muy selectivos en donde queremos invertir y por otra parte yo creo que también en los últimos tiempos bueno que han sido tiempos digamos de estrecheces para todos y nosotros hemos encontrado dificultades en la industria en sacar esa tecnología porque la empresa de Uscari está hecha aparte de los grandes que comentábamos antes pues está desestructurada como todos sabemos que lo está todo este tipo de tecnologías son muy atractivas desde el punto de vista de la empresa final pero hace falta una barrera inicial para saltar a ella y no hay recursos con lo cual por una parte te encuentras con la pinza del desarrollo de tecnología que tienes que sacarla y el mercado que necesita una ayuda para sacarla con lo cual yo sí creo que es muy importante la inversión tanto desde el punto de vista del desarrollador como desde el punto de vista del consumidor de todo esto para ayudarle a dar el paso en incorporar eso a sus procesos Patricia ¿qué visión tiene AFM Invema? Bien yo por cerrar un poco la ronda y por concluir el tema de la ayuda público-privada o la iniciativa público-privada está claro yo creo que tenemos que hacer estrategia de país en este tema no podemos ir picoteando con distintos proyectos los tenemos que estructurar hay muchas cosas por hacer y yo creo que tenemos que marcar una hoja de ruta clara tenemos que hacer un esfuerzo también por vender mejor y más nuestras capacidades como citaba Ancho en algún competidor alemán ha estado un año vendiendo el producto en términos de marketing y lo ha sacado al mercado un año después de anunciarlo entonces nosotros hacemos al revés nosotros primero desarrollamos y luego nos cuesta venderlo entonces yo creo que vender nuestras capacidades cuando realmente somos buenos en algunas cosas pues ahí tenemos que también como país tenemos que hacer un esfuerzo lo que decía Agus de propiciar encuentros de networking de comunicación de juntarnos de sacar iniciativas de descubrir capacidades que tenemos entre nosotros yo creo que es importante en el congreso de máquina herramienta que vamos a tener el año que viene en junio precisamente queremos hacer un hueco especial dedicado a industria 4.0 donde juntar pues a los fabricantes de máquinas que estamos acostumbrados a ir a ese congreso con la gente del mundo de las TIC entonces bueno pues yo creo que hay que propiciar ese tipo de encuentros y bueno pues el tema de los jóvenes desde la universidad yo creo que hay que crear ese tipo de perfil preparado para este entorno industria 4.0 y en las propias industrias tenemos que hacer ese hueco cuando empezó el control numérico a los responsables de automatismos en el organigrama se les ponía en un hueco en un lateral del organigrama porque no había forma de donde meterlos luego ya se han ido integrando en los departamentos de asistencia técnica o en las oficinas técnicas pues el perfil TIC tenemos que ser capaz de integrarlo en los distintos ámbitos de nuestras empresas y yo creo que eso es un poco la foto del cierre Gracias Patricia bueno pues concluimos este debate yo voy a hacer tres apuntes para el cierre primero es es una visión país y eso es importante yo creo que todos coincidimos la gente que está aquí el éxito que ha tenido la convocatoria demuestra que estamos todos proactivos interesantes que para desarrollar esa visión país necesitamos unirnos y buscar la dimensión la masa crítica adecuada para competir globalmente competir localmente no tiene sentido tenemos que buscar otros otros escenarios y para eso necesitamos músculo necesitamos masa crítica que además necesitamos modelos de transferencia de conocimiento de tecnología ágiles abiertos dinámicos donde no reinventemos ruedas donde podamos compartir el conocimiento de manera mucho más fluida y más dinámica transferir experiencias de unos sectores a otros y por último importantísimo la integración multisectorial tenemos una responsabilidad los clúster y hago el nombre de los clúster 2 que estamos aquí y nuestros compañeros de ser proactivos en buscar cómo podemos hacer que esto sea la suma de las partes que va a permitirnos hacer un reto y si terminar con una provocación o un planteamiento es decir venimos de una era de proyectos donde hemos trabajado proyectos hemos trabajado proyectos en colaboración esto la industria 4.0 nos obliga a tener una estrategia colectiva dejemos de trabajar en proyectos y tenemos que trabajar en una visión conjunta donde vayamos dando pasos en un recorrido a largo se trata menos de ganar una carrera y más de ganar el mundial de Fórmula 1 como nos decía aquí Agustín y por tanto bueno pues con todos los que estéis aquí contamos con todos y pedimos voluntarios para participar en esta construcción de la industria 4.0 Es que ricas como de no hay aplausos gracias Gracias.